Yo estaba a punto de terminar la figura, cuando dicen jugador 119 eliminado era el Slenditubi de color verde llamado Dipsy y dijo por favor perdóneme la vida, pero él le dispara. Me asusté pero cuando me asusté se me había caído la galleta al suelo, tenía miedo porque no la encontraba mi figura, cuando un jugador de pelaje blanco llamado Walten me dijo toma, yo le dije gracias vi mi galleta, no tenía ninguna rotura estaba algo aliviado, dos minutos después, había sacado la figura y no era el único solo tres últimos jugadores lo lograron estos eran jugador 73 era Walten, la jugadora 311 que era Panda y una de pelaje blanco un solo ojo, que era la jugadora 189 cuando acabé dijeron jugador 351 aprobado, yo estaba feliz porque pasé este juego pero los que no pudieron pasar la segunda ronda los mataron de la misma forma que hicieron en el primer juego. Estábamos charlando cuando Pony dijo oye Bambi, te felicito por sobrevivir al segundo juego, yo le dije gracias cuando abren la puerta los de las máscaras, nos dan comida a mi me dieron un pedazo de pan un refresco, estaba algo satisfecho por la comida que me dieron, Dave dijo que hacemos ahora Bambi, yo le dije teníamos que esperar porque era imposible salir de aquí, cuando apagan las luces todos fuimos a dormir, yo estaba algo cansado pero empecé a dormirme. Me desperté fui al baño a lavarme la cara cuando escucho gritos. Fui a ver y no podía creerlo todos, estaban matándose era una escena horrible de una de esas vi a Dave, lo estaban ahorcando fui donde estaba Dave, al jugador que lo ahorcaba lo maté de 13 puñetazos yo le dije a Dave estás bien, me dijo que si nosotros nos escondimos en una parte de la habitación pero cuando escucho a alguien decir paren por favor paren no sigan era Pony pero en ese momento duró muy poco porque llegaron los guardias nos dijeron que pasa aquí, todos levanten las manos le hicimos caso, los guardias recogieron los cuerpos que estaban en las camas en el suelo ya no quería estar aquí, pero teníamos que completar los juegos esa era la única salida, cuando los 3 jugadores se acercaron hacia mi uno dijo Pony, estás bien era Walten yo le dije si, el me mostró a sus compañeras una me dijo que se llamaba Pony, yo me presenté la otra dijo que se llamaba Ash, yo le dije que me llamaba Bambi, Pony me dijo que estaba asustada, ya que no quería estar aquí, yo le dije tranquila no pienses en el miedo solo piensa que no morirás ella me dijo tienes razón cuando abren la puerta eran otra vez los de la máscara y nos dijeron felicito a los que pudieron con el juego anterior y vi arriba solo, quedaban 111 personas más dinero caía de ahí, cuando nos dicen hagan una fila para el tercer juego y fuimos al tercer juego y ellos nos dijeron las reglas y dijeron que el juego se llamaba el juego de la cuerda, teníamos que jalar la soga y ustedes en fila tenían que sostener la soga y jalarla, cuando dijeron fila 5 y fila 2 que fuéramos a la cuerda en mi fila me había tocado con unos llamados Etelep, Austin, Lala, el perro marrón llamado Doggy, Walten, Ash, Dave, Pandy y uno llamado Blitz o al otro lado de la cuerda esa nada más y nada menos que Moxie y Milly cuando el encapuchado dispara arriba todos empezamos a jalar la cuerda con fuerza, Etelep dijo vamos no se rindan podemos con ellos todos, empezamos a jalar la cuerda con más fuerza hasta que cayeron los otros jugadores cuando solo escuché los gritos de los otros al caer al vacío esto era una masacre mejor dicho una matanza total a no quería jugar pero esto dependía de mi de Dave y los otros que estaban aquí y sigo un poco triste por la muerte de Moxie y Milly pero necesito seguir para salir de aquí, lo haré por Moxie y Milly se los juro cuando